Prensa Escuela es el programa de extensión social de nuestro programa de comunicación social y con él llegamos a diversos colegios en los que trabajamos con los estudiantes de noveno, once y décimo grado. Con ellos trabajamos el desarrollo de sus habilidades sociales, habilidades comunicativas y bueno, este semestre ha sido maravilloso. Tuvimos un grupo de 150 estudiantes de colegios de Barranquilla, de Malambo, de Galapa, del área metropolitana y todos muy animados, muy participativos. Hola, hola, mi nombre es Luisa Márquez y yo creo que uno de los aprendizajes más valiosos que nos brindó Prensa Escuela es aprender a escuchar a los demás, a trabajar en equipo, a convivir con el otro y yo creo que esa conciencia de la realidad de los demás nos va a servir no solo en este momento de nuestra vida, sino en el futuro. Me gustó mucho esta experiencia, la verdad fue muy cool participar en esta cátedra todos los sábados me emocionaba mucho por venir para acá porque siento que era muy cool venir y aprender más cada día algo de la tecnología y saber que con un solo clic se pueden hacer virales muchas cosas. Lo que más me ha gustado de Prensa Escuela es las muchas amistades que he hecho y lo que también me gustó fue mucho fue la radio, cómo estar en la cabina de radio, cómo se sintió y el transcurso aquí en Prensa Escuela la verdad es muy bonito, me gustó mucho la verdad, muchos amigos, mucho conocimiento que aprendí. Mi experiencia en Prensa Escuela ha sido gratificante ya que he tenido la oportunidad de adquirir conocimientos invaluables para lo que es la comunicación social y el periodismo. Además, la enseñanza más importante es que para ser artistas debemos aprender a ser libres de prejuicios, que la sensibilidad es fundamental porque enseñamos lo que sabemos y contagiamos lo que sentimos.